Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal La Biblioteca Católica. Y ya se acerca la Navidad, ya estamos muy cerca. Y les informo que el día de hoy será nuestra última Lección Divina por este año, que hagamos juntos. Me voy a tomar un periodo de receso por compromisos parroquiales y familiares, pero estaremos de regreso nuevamente la primera semana de enero, así que muy pendientes de las publicaciones. Estaré publicando unas que otras cositas, pero en sí volvemos con la Lección Divina la primera semana de enero. Gracias por haber compartido conmigo. No te olvides apoyarnos con el me gusta, suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas las próximas publicaciones. Sin más preámbulos, vamos a comenzar esta última Lección Divina de este año 2023 encomendándonos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos desde el 46 al 56. Vamos a ir leyendo en la Biblia mientras escuchamos la lectura. En aquel tiempo dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destrozó a los portentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Bien, y ahora, habiendo escuchado esta maravillosa alabanza de la Virgen María, vamos a ir detallando las partes más importantes de esta maravillosa alabanza, de esta maravillosa oración, este cántico. Entramos entonces al primer paso de la lección divina que nos lleva a identificar qué dice el texto y lo identificamos en primer lugar como el cántico de María. Este era uno de los cánticos de las comunidades de los primeros cristianos y revela el nivel de conciencia y la firmeza de fe que las animaba por dentro. Cantado por las comunidades, este cántico de María enseña a rezar y a cantar. Cuando revisamos los versículos desde el 46 al 50, María empieza proclamando el cambio que acontece en su propia vida, bajo la mirada amorosa de Dios, lleno de misericordia. Por eso canta feliz, exulto de gozo en Dios mi Salvador. En el versículo 51 hasta el 53 vemos que canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y proclama el cambio que el brazo del Señor estaba realizando a favor de los pobres y hambrientos. La expresión brazo de Dios recuerda la liberación del éxodo. Es esta fuerza salvadora y liberadora de Yahvé la que hace acontecer los cambios, dispersa a los orgullosos, destrona a los poderosos y eleva a los humildes, despide a los ricos sin nada y llena de bienes a los hambrientos. En el versículo 54 y 55 al final, María recuerda que todo esto es expresión de la misericordia de Dios, con su pueblo, y expresión de su fidelidad a las promesas hechas a Abraham. La buena nueva vista no como una recompensa por la observancia de la ley, sino como expresión de la bondad y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Es lo que Pablo enseña a los gálatas y a los romanos. Bien, entremos al siguiente paso de la lección divina y vamos a identificar qué me dice a mí este texto. ¿Qué enseñanza me trae a mí este cántico de María? Vamos a entrar, hermanos, en la meditación y les puedo compartir tres aspectos que yo he considerado importantes de esta lectura. El primero de ellos, mi espíritu se llena de gozo, de júbilo en Dios. Dice la escritura, mi alma glorifica al Señor. María está que no cabe de alegría, parece que explota de la emoción. ¿Y cómo no iba a ser así si el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad se estaba realizando y ella era protagonista? Ella no se rehúsa a colaborar. Preguntémonos, ¿soy consciente de que yo también soy protagonista de mi propia historia de salvación? ¿Siento ese gozo de saberme elegido por Dios? El segundo aspecto es cuando, dice la lectura, me llamarán dichosa todas las generaciones. María aquí profetiza que será elogiada por todas las generaciones. ¿Pero mostraba orgullo María cuando dijo, me dirán bienaventurada todas las generaciones? No, María no mostraba orgullo, ella reconocía y aceptaba el don que Dios le dio. Si María hubiera negado su posición increíble, manifestaría tener en poco la bendición de Dios. El orgullo, hermanos y hermanas, es negarse a aceptar los dones de Dios. La humildad es aceptarlos y usarlos para alabarlo y servirlo. Preguntémonos entonces, ¿reconozco los dones que Dios me da? ¿Los agradezco? ¿Los uso para servir a los demás y glorificar a Dios? Y el tercer aspecto, cuando dice su misericordia, llega a los que lo temen. El temor de Dios no es tenerle miedo, sino temer a ofender a quien te ama tanto, temor a perderlo. El poder de su brazo se muestra más fuerte en su misericordia, pues cuando pudiera aniquilarnos por nuestras culpas, usa misericordia cuando menos se merece. Esa es la buena noticia. Dios viene esta Navidad con poder, con poder no de destruir, sino de amar, de perdonar, de abrazar. Preguntémonos, ¿uso mi poder, mi inteligencia para perdonar más? ¿A quién tengo que perdonar y abrazar en esta Navidad? Oremos, hermanos. Padre bueno, también mi corazón se llena de ese mismo júbilo de María, pues envías a tu Hijo en esta Navidad a cubrirnos con tu misericordia. Quita de mí esa soberbia, ese corazón altanero. Sigue cumpliendo en mí tu promesa de salvación. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A qué me invita hoy Jesús con este Evangelio? Permanezcamos un momento en silencio, contemplemos la escena, contemplemos nuevamente la palabra, sumerjámonos en ella y luego ofrezcámosle un propósito al Señor, porque Él a través de esta palabra nos está pidiendo algo. Ofrezcámosle ese propósito de cambio. Bien, hermanos y hermanas, gracias por haberte nuevamente encontrado conmigo en esta lección divina. Me gustaría leerte en los comentarios tus saludos, tus felicitaciones navideñas, las puedes dejar allí en los comentarios para que todos compartamos en cierta forma la alegría, la misma alegría que sintió María al estar tan cerca la Navidad. que tengan unas felices fiestas, un feliz compartir en familia y sobre todo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que este próximo año que está por comenzar también el Señor derrame sobre nuestras vidas muchas bendiciones y nos dé siempre la perseverancia para seguir adelante día a día meditando su palabra y orando con ella. Los abrazo en Cristo Jesús. Les recuerdo ese me gusta que nos ayuda muchísimo en esta plataforma y no te cuesta nada, pero a YouTube sí le vale para hacernos llegar a muchas más personas. Que tengas una feliz Navidad y un próspero año 2024. Los quiere y los abrazo en Cristo, su hermana y amiga Estefania Balota. Dios los bendiga. Dios los bendiga.